Hola, bienvenidos. El anticipo para la edición central. Acuerdo con el FMI, el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, anunció un nuevo acuerdo con el gobierno argentino respecto de la cuarta revisión de las metas cumplidas por el país en el marco de la reestructuración de la deuda de 45 mil millones de dólares contraída por la administración de Cambiemos. El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del fondo que se reunirá en las próximas semanas. La revisión completa habilitará el desembolso de 5 mil 300 millones de dólares para el país.